Buongiorno a tutti, buonasera por aquí, buon pomeriggio, buonanotte, que andes bien. Buon voyage, como se dice, un buen día, ah no, empieza y dice bonjour, bonjour, perfecto, usted comienza a platicar de vuelta. Estoy decidido a la lección 20, yo decía 20 años no es nada, y 20 días haciendo un curso de milagro, o sea, si hasta acá no habías hecho un curso de milagro, me gustaría acá abajo en un comentario que me diga, la verdad que estos 20 días vi algo, porque dice acá, estoy decidido a ver, un poquitito así de calma, de paz, de haber sentido ese, aquel día sentí un poquito de esto que el curso habla. Buen día, hermano, ¿cómo estás? Estaba oyendo eso que tú decías de que tenemos un atismo de que estoy decidido a ver, porque me acuerdo que en el año 97 fue la primera vez así que yo dije, voy a hacer este curso como es, y lo tomé, como dice, tomé la punta del hilo por donde es. Espera, 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 déjame hacer memoria, año 97, yo estuve decidido a hacer así cosas, pero no a hacer un curso. Yo tomé la decisión así, pero no, 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 no era precisamente el curso. No, pero tú a los 19 años, por ejemplo, fue importante porque tomaste la decisión de no resolver más nada trompada. Eso fue una enseñanza. Fue donde empezaste en el taekwondo. Sí, es verdad. Entonces fue un año bien importante también para vos. Sí. Pero está, perdón, continúa con lo que estaba contando, que era más interesante que la palabra que disculpa. No, 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 iba a comentar que me acuerdo que en ese momento fue una decisión importante para mí porque tomé un cuaderno y dije, voy a ver qué es lo, cuál es el objetivo que yo encuentro, el objetivo para mí de esa elección. Claro, tenía mucho que ver con el objetivo de la elección, pero también tenía que ver con yo confrontarme con eso. Y yo ahí no entendía, no tenía claro ni qué era el perdón, ni qué es un milagro. O sea, eso que repetimos nosotros día tras día aquí y ustedes dicen, ah, bueno, es obvio, obvio, micro, obvio, un milagro cuando te cambia la percepción. En aquel momento no era obvio, micro, obvio. Y ahora, claro, una cosa importante, porque uno lo mira en la perspectiva, y yo lo que quiero agregar a esto, la entrevista que ayer le hicimos a Alexandra Clarice, ¿no? Fijate lo que ella dice cuando dice, en el año ochenta y pico me llega el curso, allá fui a parar el curso a los caños, en inglés, obviamente lo había recibido, y era algo que yo no sabía hasta ese momento, que había el libro de un curso que era separado en tres partes. Fíjate tú que yo me lo enteró ayer. Y después dice, como el año noventa y pico, no da precisión, pero sabemos que fue en el año noventa y tres o noventa y cuatro, cuando el libro se traduce a español. Digo esto porque cuando vos estás diciendo, en el año noventa y siete, yo me puse a hacer el curso, como es, es decir, lo voy a hacer taca, lección por lección. ¿Tampoco hacía tanto tiempo que el libro este estaba en español? Uno cree en aquel momento y dice, oh, hace tanto tiempo que hace como tres años que está traducido en español. Eso decís en el noventa y siete. Pero hoy, en retrospectiva, Henry puede decir, escucha, pero parate un poquito, Henry, hacía nada que estaba traducido en español, o sea, ¿cuántos podían haber comprendido la claridad que tenía el curso? O sea, más allá de los que propiamente vos, por suerte, tuviste contacto con quien tradujo el curso. Pero digo, para tener un poco de... Y no solamente eso. Uy, casi en el tiempo, ¿no? Este es Heimler, en el 97 se encargó, no, pará, pará, pero en el 97 hacía tres años que el libro era este libro. Y no solamente eso, sino que mira como me estoy acordando ahorita de un hecho, de un evento de aquella época. En esa época, una amiga que era dueña de una librería de esta, librería de la nueva era, tenía libros de autoayuda y todo demás. Aquí no sé si en Argentina se dio ese movimiento, pero en aquel momento en Venezuela estaban de moda las librerías, que eran centros de algo. Entonces, tú tenías la librería, tenías un café, tenías un ashram y tenías un lugar para dar talleres y cosas así por el hecho. Estaban de moda ese tipo de... Exactamente. Entonces, estaba en la librería de una amiga, y ella me dice, Henry, hay una amiga que tiene un programa de radio y quiere entrevistar a alguien que tenga conocimiento del curso de milagros. Pero la persona que iba a ir, no fue. No va a ir. Y yo le dije que te invitara a ti. Y yo en aquel momento yo dije, oye, yo conozco el curso, pero no es el nivel. Ahorita, ahorita a mí me dicen que me van a invitar a un programa de radio, que vamos a hablar del curso, vamos. Pero algo así como que yo necesitaba como que la certeza de que había leído el curso y tal, tal. Y no era el año 97, eso fue en el año 95. O sea, tú tenías, coño, tenía dos años yo apenas con el curso en la mano. Y digo eso porque en aquel momento tampoco existía eso de que entrega talaguí y confía. ¿Me explico? Porque yo decía, oye, voy a hablar del curso siendo alguien que lo desconoce. Pero en principio las personas que lo iban a oír, lo habían leído menos, lo conocían menos, no sé si me explico. Porque ahorita habla del curso en milagros. Ah, el cursito en milagros otra vez. Otra vez. Ahorita es como pan comido. ¿Y por qué estoy mencionando eso? Porque qué bueno que hemos llegado hasta aquí. Qué bueno que hemos llegado a este punto. Donde el curso en milagros nos puede parecer algo más común. Donde alguien que está iniciando el camino del curso ya puede decir, tengo tantas opciones para ver opiniones y ver cómo se presenta el curso. Me estás diciendo eso, y yo en el principio, cuando conozco el curso, obviamente de la mano victoria, había una vaina, un grupo de gente que estudiaba el curso, que se conectaba algunas veces con el grupo de Silvia, que eran altamente budistas, eran más que Buda, en un nivel de budismo demasiado elevado para mi entendimiento. Sin hacer ningún juicio, porque la verdad es que no entiendo nada del budismo. Yo no sé absolutamente nada de prácticamente ninguna conexión con lo que tenga que ver con eso. O sea, yo no sé lo que es el budismo, no sé lo que es un narra, no sé lo que es el hinduismo, no tengo ni idea. No tengo ni idea, y no sé si tengo tanta curiosidad como para empezar a investigar qué es. Pero había algo que me alejaba, si había algo que me alejaba del curso, era esa gente, o sea, esa característica. Me explico que como que, para practicar el curso, tenías que tener como esa característica. Digo, eso también ha cambiado en estos 20 años que yo estoy al lado de Victoria, he visto ese cambio en la sociedad que transmite el curso. De repente, de buenas a primeras, no fue de un día para el otro, pero sí me encontré con gente como Victoria, mucha más gente como Victoria y como Silvia, y en mi camino obviamente te encuentro a vos, pero en donde yo pude sentir esa resonancia, que yo creo que a mucha gente le habrá pasado en el principio, y decir, uuuh, esto está todo fumado, ¿qué les pasa? Digo, había como una conexión entre lo, porque es lógico, o sea, la gente que primera, hoy lo entiendo de este modo, pero hoy, no lo entendía así. O sea, lógicamente, que la gente que estaba en busca de un camino, y se acercó al budismo, por así decirlo, o al hinduismo, o al catolicismo incluso, no importa qué religión, digo, está en busca de una paz, está en busca de un amor, está en busca de una respuesta que no tiene acá, que no está en este mundo, sabe que no es de este mundo, o sea, claramente no es de este mundo, o sea, en el chamanismo, digo, no importa. Más allá de eso, la está buscando. Y lógico, los que querían incluir el curso, insertar el curso, o hacer, difundir el curso, es más fácil, de algún modo, entre comillas, ponerle, ¿no? Acercarle a alguien que está en la búsqueda de lo espiritual, el curso, y ya está en un camino espiritual, que alguien que está totalmente alejadísimo de esto, porque es una idea nueva, encima, olvidate, por ahí probar, es una vaina de esa. Y esto coincide también por ahí con la vaina de la que hablábamos ayer, que veíamos en la canción recordada, cuando el señor Stuck, que no me acuerdo el nombre, pero es el marido de Yui, ¿estú? Bueno, vos comentabas, mirá que interesante, que él ha insertado el curso, ha promovido, mejor dicho, o ha compartido reuniones del curso, en cárceles. Y creo que era una, algo como San Quintín, o San Quintín. Y digo, claro, también, si hay alguien que está totalmente perdido de esperanza, y nada, si llega una soga y tiene un poco para verla, pájate que la va a agarrar, la va a agarrar porque estoy perdido por perdido, tengo 160 años de cárcel, digo, vaina, y vos tenés 35, o sea, fácilmente te quedan 40 años de vida ahí adentro. 40 años de vida, que si bien la sociedad ya te condenó en un lugar, vos podés de alguna manera liberar ese espíritu. Es arrechísimo eso que este hombre hizo, y no es el único que lo ha hecho, ha intermitido a Michelle, y ha contado que también durante una buena cantidad de tiempo lo ha hecho, pero también, digo, esas mentes están como, de algún modo, en una búsqueda de esa paz. Entonces ahora entiendo más por qué, digo, con razón esta gente se acercó tanto al curso de entrada, porque, y claro, obvio, tenían su vaina, tenían su modo, tenían su forma de, si era budista con sus rituales, con sus formas, con sus métodos, con sus ropas, con X, no importa. Y en eso, pero debo reconocer que en mí eso también un poco, yo miraba a eso y decía, bueno, hasta acá llego yo, ¿no? Este, así que bueno, eso, nada, quería compartir esto, porque vos estás diciendo, en el primer momento del curso, que fue lo que te pasaba a vos, digo, tomó mucha forma, y vos decís, hoy hablamos del perdón como si fuera, eh, sí, escucha, perdonarlo, que pegué la guía, la vaina, pero eso no ocurría, y no ocurrió durante mucho tiempo, porque yo esto tampoco lo escucho hace años, yo no escucho esto de que hay que pedir la guía, o sea, yo lo escucho, básicamente, con Victoria, y hace un tiempo, porque, a ver, yo abrí la cabeza de otra manera, porque no es que esto, Victoria, si yo hablo con ella, me dice, no, yo esto lo digo hace 20 años, pero yo, a mí no me llegó, no estaba tan decidido a ver como a la elección. y yo siempre he dicho que esto que está ocurriendo en tu vida, es la respuesta a las oraciones de Victoria. Ciertamente. Por un lado a las de Victoria, y por otro lado a las propias, ¿no? Entonces yo me reconozco, en muchas, en muchas oportunidades, de, porque yo no tuve, yo ya le hablaba con, con Alexandra, le contaba mi historia, y le decía, yo tuve esa noche negra, ¿no? Yo tuve un montón de noches negras. Y las volví a iluminar. ¿Me explico lo que digo? Con diferentes cosas. Yo no tuve una, tuve varias. En mi vida tuve un montón de noches negras. Pero, en una de esas noches, varias veces me vi diciendo, Dios, ayúdame de alguna manera. Pero la ayuda venía, ¿eh? La ayuda venía, la oportunidad estaba. Más que yo, no la tomaba. Entonces, si bien es verdad, o sea, medio en broma, medio en serio, lo que vos decís, Victoria, yo me reconozco en esa parte también. Pero yo también me reconozco no haberle dado bola a la señal. Claro. Reconozco haber visto la señal y no haberla agarrado. Sin culpa, o sea, hoy no me da ni culpa. Hoy digo, no, no, fíjate, acá, entonces ahora, claro, trato en esta etapa, en este momento, trato de pararle bola a la señal. Se me deben estar pasando un montón, pero, más allá de eso, a las que puedo atajar, digo, bueno, como ayer contaba en la reunión con respecto de mis hijos, digo, no, a las que puedo atajar, las atajo, porque esas son interesantes. Claro. Si no, y estaba ahorita, tú mencionabas lo del budismo, y interesante, porque como yo digo, quien me tendió la mano para mostrarme el curso, que no era practicante del curso, sino que dice, Henry, conseguí lo más recho que hay. Y era una fotocopia del curso milagro, porque lo primero que llegaron fueron las lecciones en fotocopias, la forma en que me tendió la mano inicialmente fue mostrándome el budismo. El budismo de Nishinandaishonin, de Namio Orenge Kyo, que es una forma japonesa, una forma del budismo. Y yo me metí en el budismo, incluso cuando estaba recorriendo el camino del curso, leía el curso, leía el budismo. Entonces, a mí me acuerdo, yo haciendo el Namio Orenge Kyo, Namio Orenge Kyo, pero entonces, repitiendo esto aquí, pero mi pensamiento es, bueno, Espíritu Santo, te pido que te manifiestes de esta manera. Usted tenía un arroz con mango allí, ¿no? Yo te pregunto de tu sentimiento, de tu sentido, y de tu práctica, porque quiero de alguna manera ver si me podés seguir ahí. Eso que vos estás contando, yo no creo que hoy haya dejado de estar ahí. No sé si me seguís. No creo que... Yo no creo que vos eso lo hayas podido dejar de alguna manera. O sea, si bien no estás en la práctica del budismo en ese sentido, sí debe haber algo físico que te pasa a ti, que tiene conexión con aquello que pasaba. A ver, yo estaba, lo que sí estaba claro en serio de eso porque estaba en una búsqueda de, ¿no? Entonces, a ver, además, vamos a ponerle más ingredientes a él. como estaba en el renacimiento de Riberty, que lo mencionaba José Luis Medina, que también empezó por allí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces, entonces yo fui a, a, al ciclo de, de conferencias de Leonard Orr, que era el padre de Riberty, y él era muy hinduista. Entonces, él, él, él hablaba de, de un gurú hindú, que era un inmortal, ¿cómo es que se llamaba? Bababa, bueno, ya me llegara el nombre. Entonces, además, me acerqué, me acerqué también a todo eso, y me acuerdo que veía los videos de, de, de este gurú, y leía también sobre eso. Entonces, también me acerqué al vegetarianismo durante seis años, y, eh, también trataba de hacer, él hablaba de los rituales junto al fuego, de, de purificarse con el agua. Entonces, yo, yo veía el curso que decía, antes de hacer esto, necesitaría una purificación. Entonces, yo veía, ¿será suficiente la purificación con agua, con fuego, con los elementos? Yo decía, hay algo allí, que, que había un, había un hilo con, conector entre todas las prácticas estas, o sea, que conectaba esta con esta, con esta, pero no tenía claro cuál era la que, la forma, la forma de, porque, por ejemplo, hay una lección del curso que invoco el nombre de Dios como el nombre, como el mío, como el, como, como el mío. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Entonces, será el, será el nombre de Dios de, la forma del hinduismo, Krishna, o en el budismo no hay nombre. Eso pasaba por mi mente, me acuerdo clarito. Y en el 97, que es cuando digo, voy a, cuando yo digo que voy a tomar el camino del curso, es porque ocurre el terremoto de Oriente, se me estremece toda la vida, salgo en ese viaje, por eso yo entiendo que cuando uno, alguna vez, cuando uno sale de viaje o sale, o sale de un trabajo y está un, un tiempo, un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, un año sin hacer algo, está haciendo también un viaje hacia adentro, porque yo decidí, voy a viajar por Venezuela, dentro de Venezuela, para buscar una luz, un respiro, porque tenía la vida, estaba depres, estaba mal, había pensado incluso hasta, hasta pasar el páramo por mi propia cuenta, entiéndase, quitarme la vida, y yo sabía que había algo allí que todavía me sostenía aquí y es cuando ocurre el evento que yo alguna vez he contado que estoy en la mañana despertándome, está la señora que limpia la casa de mi amiga Elizabeth, hacia afuera peleando con los perros y de repente yo estoy allí despierto, pero en meditación y siento que me abren la puerta del cuarto, me ponen algo en la cama y cuando abro los ojos veo es que el niño de ella que tiene cuatro añitos, cinco añitos, un niño pequeño, me había puesto el curso de milagro en los pies de la cama y fue cuando yo dije ah, está bien, ya entendí, es por aquí, no es por allá, ni por allá, ni por allá, es por aquí y digo eso porque 97, ¿cuántos años tenía? ¿Quién yo? Sí, 35, 35, y eso es lo que me lleva a mí a tomar el, como dice, la punta del hilo y empezar, voy a empezar por la lección 1 y riqui, 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 tiqui, 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 y fui anotando y fui allí y día tras día no es que practicaba el curso sino que por lo menos leía la lección y trataba de pararme una, no hacerlo más de tres veces, no hacerlo más de tres veces, ver un minuto lo que te pasa alrededor, ahí fue fácil, difícil se puso fue cuando te llegabas a la lección 60 y pico, 61, 67, entonces dice, ahora tómate 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche para que hagas un espacio para que... cada 15 minutos, entonces cada hora te dice la 90 y pico, entonces no tenía, no tenía, no tenía el teléfono inteligente que me ponía en la vaina, se ponía la alarma de reloj, pero la alarma de reloj me programaba solamente tres, tres alarmas o yo no sabía programarle más, entonces, como te digo, había un... O sea que Henry también se puso mal porque no pudo hacer la elección el martes, por ejemplo. ¿A vos te pasó? No. No, 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 no te pasó. A lo largo de los años me pasó. No, pero ponerte mal, digo, ponerte mal, digo, hoy no hice una elección, por eso me faltaba. No, no, y la frustración de que, oye, voy a tener que... Entonces esas cosas como que cuando te dice, estoy haciendo una dieta, un detox, entonces en el día 5 me comí un asado, oye, me invitaron a comer, Gabriel me invitó a comer un asado, el día, el viernes me invitó a Gabriel a comer un asado, entonces dije, coño, hago el asado o hago el detox. Hago el asado o hago el detox. ¿Hago el detox o hago el asado? ¿Hago el detox o disfruto mi asado? Corro el gatillo con la nube, estaba preocupado. Corro el gatillo, corro la nube, entonces al final me terminaba leciendo por el asado, pero entonces ya el asado decía, cagaste, ya rompiste el detox y ya no funciona. Es lo mismo con las lecciones, cagaste, ya no hiciste la lección, ya no funciona. Después con el tiempo me dice, no te tocan los milagros si vos haces así las cosas. Y después con el tiempo, por eso digo que cuando ahorita en estas primeras lecciones que dice, no te tomes más, la lección de hoy ya vas a ver lo que dice con respecto a ese tiempo. Porque es la primera donde te dicen, puede cambiar esta decisión de cambiar. Entonces ya ahorita, cuando paso en las primeras veinte, diecinueve lecciones, que dice que no hay, no hay que hacerla más de tres veces por día, después de algún tiempito, a mí me suena el reloj, cada hora y cada hora me viene la lección. Yo digo, no tengo pensamientos neutros. Y no solamente eso, no tengo pensamientos neutros, la relación con esto, viste que ayer cuando hablábamos con Alexandra, yo la iba hablando y le decía, tú estás hablando, tú estás hablando del curso sin nombrar el curso. ¿Te acuerdas? Yo te lo he dicho que algunas veces nos toca eso. O sea, tú estás clarito que tú estás mencionando tal lección, tal lección, tal lección. No te acordarás el nombre y el número, pero sabes que estás hablando de eso. Porque ya está incorporado en ti. Entonces, estoy decidido a ver que es la lección de hoy, tiene que ver con ese que, que cuando estoy decidido a ver, vas a pasar varias veces por el mismo camino. Pero en algún momento vas a tener el atismo de luz que es lo que te ofrece la lección. Cuando veas un brillo diferente, cuando veas algo diferente en el mundo que contemplas, sabrás que comenzó, que comenzaste a tener resultados visibles en el camino. Lo que ayer decía Judith Kusch en la canción recordada. Ella dice, pocas veces yo he tenido la bendición de escuchar una voz que me indica algo, pero me doy cuenta que cuando yo pienso que estoy pensando y eso que estoy pensando me habla de conseguir la paz, me habla de no tiene que perder mi hermano para que yo gane, me habla de que el camino mejor para todos es este. Está hablando del Espíritu Santo. Cabo. Me encanta esa parte de la película. Me encantó esa parte de la película. Para mí, esa parte de la película habría que cortarla así chiquitita y tenerla presente. Por ahí no... Además de... Anotate el minuto porque yo no tenía la... Lo busco en dos minutos. No sería problema incluso hacerlo. Pero me quedo pensando y digo, además que a nosotros nos sucede. Digo, qué buen tip que da una persona que es pionera en esto. Más allá que uno lo diga, más allá que uno lo diga y no diga nada distinto de lo que ella dice, es interesante para la gente que va conociendo este camino, escuchar, digo, a veces puede pasar esto, no decir, ah, mira vos, la persona que... Porque una cosa es creer en el curso hoy con más de tres millones de libros vendidos que con viendo si vendemos los libros. No, si lo he escrito y si lo editamos. Lo editamos o no lo editamos, no lo sé. Mirá, no sé. Si no, no. Aquello no habrá sido tampoco una cosa un cuento de hadas. Ay, estamos todos de acuerdo y vamos a hacerlo. Joder, ya. Y mirá que son las cosas. Yo vi ayer a Gloria Wagnick, entiéndase, la esposa de Ken. Impactó muchísimo también. Y hubo dos cosas, vi tres cosas. La primera es que te vi a ti. Me imagina de ti. La segunda que vi, ahorita pregunto por qué te vi a ti. Comento por qué te vi a ti. La segunda es que cuando habló, tú te das cuenta inmediatamente que la tiempo tiene una claridad meridiana del curso. Aplastante. Y a mí me sorprendió. O sea, que ahí se ve el reflejo del trabajo que ella y Kenneth hicieron juntos. Porque uno dice, Kenneth fue el que junto con Helen se puso a ponerle los títulos. Pero la que hizo el backstage, el soporte de Ken, fue ella. Ella fue la que iba. Había otra chica también que figura como asistente y escritora. No como escritora, sino como dice writer, que serían como los que tipearon eso. Ahora sí, ahora sí, el equipo de gente escribiendo. Eso no fue una persona sola. Taca, 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 taca. Y ahí estaban los que estuvieron en ese momento. Debo decir, la cabeza de esa gente ha quedado volada. Y me doy cuenta que, ¿por qué lo digo que te vi a ti? Porque yo vi eso en acción con Victoria. Victoria, los que la conocemos sabemos la certeza que tiene en su palabra, la forma en que se comunica, la forma en que llega. Pero ella también tiene un backstage. Y yo he visto cuando Victoria te dice, hola, mi amor, mi amor, sácame esto, 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 y tú, tú, ajá, mande mi comandanta y te toca a ti ponerte a a producir eso. No sé si me explico. No solamente porque ella no lo puede hacer, sino que además es importante que haya esa unión. Y que ahí lo mencionó nuevamente Bill Teck. ¿Qué es Bill Teck? Creo que fue Bill o Ken Watney que decían, algo así como que cuando dos se unen un santo propósito, Dios, fue Bill Teck. Y estaba citando la lección 184 que cuando tú y yo comenzamos este proyecto yo te dije, tú y yo comenzamos, cuando tú dijiste sí, yo te agarré y te dije, aguántate ahí, te abrí el libro, aquí está, lección 184, solo deseo la paz de Dios. Y ahí decía, cuando dos se unen en un proyecto, en mente, en mente, en mente, y la única forma de unirse totalmente en mente es que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios estará allí. parte tremenda. Eso, y no sabés, mirá, no podría decir qué dice porque me lo he olvidado. Seguramente que en el transcurso del día me lo voy a volver a recordar, pero lo que dice en seguido a eso Ken Watney sobre el curso y después aparece Gloria, me dio una certeza esa de decir esta gente ayer me decía Victoria, esta gente estaba, eran adelantados a su tiempo actualmente. O sea, yo lo traslado a Ken Watney, ahí, jovencito como se lo veía, lo pongo hoy acá, en este plano, en este momento, y lo que dice ¿sabes qué edad tenía Ken Watney en ese momento? Tu edad. Sí, yo te iba a decir 45, pero más no tenía. Sí, porque se da cuenta, porque muere como en 2016, 17, ¿no? Por ahí. Sí, en 2013, si mal no recuerdo, pero, pero, date cuenta que Helen parte en febrero del 81 y este y esta película, este documental lo sacan a partir de la partida de Helen, o sea, lo hacen en el 82. Quiere decir que ahorita va a cumplir 92, 2002, 2012, hace 40 años, ese documental es de hace 40 años y Ken y Ken nació en el 42, tenía 40 años, máximo 42 años tenía allí, yo lo veo, digo, qué claridad, qué claridad y además, digo, y yo no leí todo el material, hay más de, no sé, como 30 libros de él escrito, ¿no? Pero, allá sentí eso, digo, es más, yo te digo sinceramente, yo en un momento cuando estábamos viéndolo, yo estaba sentado en este lugar y yo sentí la presencia de él acá y me sonreí con un amor, o sea, que me brotó desde el corazón y dije, hijo de puta, está acá, o sea, lo sentí así, pero como a veces te siento a vos acá, o sea, del mismo modo, y yo, que casi es acá, digo, muchas veces me pasa eso, pero no me pasa con muchas personas, básicamente me pasa contigo y allá lo sentí con él, o a veces, muchos años atrás pasaba con mi abuelo, por ejemplo, que yo sentía que estaba acá, pero que sentía que estaba acá como hasta el olor de la persona, su perfume, entonces yo digo, puta, a veces yo estoy chabando y siento tu aliento acá, y eso, eso no me pasa con nadie, no me pasa con nadie, y esa conexión, la verdad que, la vibra, ¿no? digo, ¿te acuerdas cuando te mandé los audios de grabación de, no me acuerdo qué libro, entonces tú decías, la puta que estoy, que Victoria me dice, coño, tenemos Harry en la sopa, entonces digo, digo eso, digo eso porque cuando, cuando nos involucramos en un proyecto de esa magnitud, y por eso estoy poniendo el ejemplo, o sea, a ver, yo estoy sintiendo que esto que estamos haciendo es un proyecto guiado porque estamos todo el tiempo pensando en qué hago, qué hago hoy en la mañana, qué hago mañana, me voy a dormir, es qué hago mañana en la mañana en la lección, esta conversación que estamos teniendo surgió naturalmente, pero yo sabía que venía, estoy decidido a ver, entonces a lo largo del día de hoy, que oye, que vamos a trabajar, qué se va a presentar para trabajar en el grupo esta noche, es un tin, 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 entonces así, de involucrado, estaban los cuatro fantásticos, entiéndase, Helen, Bill, Ken, y Judy, y cada uno de ellos con su propio soporte, viste que apareció el esposo de Judy, Judy medía unos 55 y el marido medía unos 65, unos 60, salen Ken y Bill y ellos por aquí, parecían, ¿cómo se llaman los del Señor de los Anillos? Bueno, parecían los personajes de los Anillos, viste que eran bajitos, o como un elfo, algo así, a mí me llamó poderosamente la atención un denominador común, a mí me gusta mucho ver similitudes y de tal cuando me pasó exactamente lo mismo, cuando vos los mirás, más allá de que lo que dicen pudo haber estado escrito, pudo haber estado guionado, hay cosas que ciertamente si vos las vas a decir las tendrías que tener escritas, hay algo que no podés escribir, que es desde dónde lo decís, y eso es denominador común, o sea, te das cuenta, o sea, sentís ciertamente que ahí hay algo distinto, más poderoso que tú, y están en sintonía los cuatro, incluso más de ellos, porque por ejemplo, vos mencionabas, y a mí me encantó esa mención que vos hacías, de esa chica afroamericana que está hablando de la película, la vibración que tiene esa chica, yo no sé, no recuerdo ni el nombre, ni si hoy estará viva o no, pero más allá de eso, o sea, la claridad de esa chica, es una mujer poderosa, el poder que radiaba, se ve que es una líder de su vida, de lo que tiene alrededor, entonces yo digo, muchos ahí como que confluyeron, muchas, muchas mentes ahí, y ahorita que lo mencionas, date cuenta que me di cuenta de algo también con el caso de esa chica, el ego se aprovecha de tus impulsos milagrosos para transformarlo en un impulso físico, ella tenía el impulso de ver un cambio en el trato hacia ella misma y hacia su comodidad, porque ella era la comunidad afroamericana y estaba en, como dice, estábamos en el año 68, 69, ella entra en estudiar en Berkeley, o sea, ella lo menciona así como de lado, pero para entrar en afroamericana, en Berkeley, en esa época porque la tipa estudiaba, era buena en lo que estaba haciendo, y ella entonces allí sigue buscando, yo quiero un cambio, yo no quiero que a mis hermanos los traten así, entonces se metió por el Islam y todo esto, pero el Islam era rechazo a todos los blancos, no comía comida preparada por blancos, no comía cosas que fueran cultivadas por los blancos, tuvo siete años sin tener contacto con blancos, imagínate tú, de repente caminaba por una calle y lo veía, pero que ella al meterse en una mesa, un lugar, no, no, y me digas tú cómo sería la guía del Espíritu Santo que la llevó a esa conferencia que fue buscando a otra persona, a Ann Armstrong y se consiguió, fue a Judith Kuch, porque ella podía en ese momento agarrar, me levanto aquí y me voy, blanca como un litro de leche, entonces, y había, y rodeada de, como dice, y rodeada de 700 blancos, entonces, pero hubo algo que le dijo, me quedo aquí, y además Judy le dijo las palabras certeras que tocaron su corazón, entonces, bueno, le estamos comentando ahorita para que se animen y nos acompañen en este camino de recorrido y vean la canción olvidada y la canción recordada que está en YouTube y son los videos, los documentales de cómo se inició el camino, cómo se inició el curso, leemos la lección, lección 20, estoy decidido a ver, hemos tenido hasta ahora una actitud bastante relajada con respecto a nuestras sesiones de práctica, apenas hemos tratado de dirigir el momento en que debes llevarlas a cabo, el esfuerzo requerido por tu parte ha sido mínimo y ni siquiera se te ha pedido que cooperes o que te intereses activamente en ellas, este enfoque ha sido intencional y ha sido planeado muy cuidadosamente. ¿Estás oyendo eso? Este enfoque ha sido intencional y ha sido planificado muy cuidadosamente. ¿Y quién lo planificó? El Espíritu Santo. ¿Estás oyendo eso? Entonces dice, no hemos perdido de vista lo importante que es invertir completamente tu manera de pensar. la salvación del mundo depende de ello, más no podrás ver si te sientes coaccionado o si te abandonas al resentimiento y a la oposición. Y date cuenta que dice, no hemos perdido el objetivo de invertir. Mira para acá, un momentito. Invertir. Voltear tu manera de pensar. o sea, tú piensas así, nuestro objetivo es que pienses así. Pero no lo vamos a hacer obligándote, coaccionándote, forzándote. ¿Bravo? En eso me quedé pensando. En la no coacción. Por eso me quedé tirado leyendo ahí abajo. ¿Por qué dice? O si te abandonas al resentimiento, dice. Porque una buena opción que el ego te propone es confrontar al otro. Ser un resentido de mierda. Directo. Clarito. Y te convertís en una vaina, o sea, no jodas, mejor agarrar un paquete de alambre de púa que encontrarte con un tipo resentido. Porque el resentido no le encuentra ni la propia solución y ya el del vamos no cree ninguna solución posible para nadie. Como consecuencia, a destajo contra todo. Chao. ¿Te acuerdas, Gabo, cuando alguna... Y yo estuve ahí, yo estuve en el resentidísimo mucho tiempo. Por eso cuando lo dijo digo, ay, la gran siete. Ahí estuve en un día parado. ¿Te acuerdas, Gabo, cuando alguna vez nosotros estábamos hablando y decíamos, por ejemplo, de la prendera de dar? Que él te decía, no, no, Jesús no te va a echar al agua así. Y tú, bueno, no sé si Jesús lo va a hacer o no, pero yo sé que si te echan al agua vas a tener que nadar. Entonces yo pensaba ahorita y decía, Jesús no me echa al agua así, porque si hace, como tú dices, pero a veces hace falta, pero si hace falta, Jesús se lanza conmigo. No sé si me estoy explicando. Es muy distinto, es muy distinto que alguien te agarre y te diga, para salvarte, tengo que echarte al agua, vamos, pum, a que para salvarte tenemos que echarnos al agua, así que te echo a ti y más atrás voy yo. Y tú allá adentro del agua no vas a estar así y vas a estar al otro allá, vamos, dale, dale, sal, no. Es muy diferente eso a que el que está allá, que te lanzó, esté aquí al lado tuyo y te diga, vamos, vamos, dale. Y cuando tú sientas que te hunde, él te agarra por el cojo y te sube un poquito. Ajá, dale, dale, que sí puedes. Ajá, vamos, vamos, dale, dale, que sí puedes. Me estoy explicando lo que estoy diciendo. y para mí eso es bien importante. Maestro Jesús, ¿qué haría esto aquí? Porque no te coercionaría, no te empujaría, no te pondría, jódete, vamos, para que prenda. Es mi visión, por supuesto. Sí, yo creo que donde lo haces es la clave. Vos podés, para mí, o sea, yo puedo empujar al otro al agua, yo puedo empujar al otro al agua, pero hay que, a mi criterio, o sea, hay que tener una, una claridad meridiana en que él es eso lo que necesita. Y estar dispuesto, y estar dispuesto a tirarte al agua. Entonces, me suena muy, muy amoroso lo que estás diciendo. ¿Desde qué lugar? Mirá, nosotros estamos en un grupo donde llevamos adelante la vida de 20 y pico personas todos los días, todas las noches. Y esa gente deposita en nosotros todas las noches su vida. Y escucha con nosotros esa palabra. Y nosotros somos dos tipos que no solo te empujamos al agua, estamos adentro del agua esperándote. Digo esto porque tampoco nuestro camino no va de esa manera. No, sí, sí, nosotros vamos a tirarte adentro del agua. Pero no es que te vamos a dejar ahí adentro sin salvavidas y sin nadie que no sepa nada para sacarlo. ¿Por qué digo esto? Primero porque nos encanta el agua los dos, pero además de eso, porque tampoco vamos con el camino de y bueno, y vamos a ver si vos estás queriendo. No, no, no. O sea, este es un camino de decisión. Si está montado en el Titanic que se está hundiendo, no te voy a quedar en el otro. ¿Me explico? No te voy a preguntar dos veces. Yo te voy a agarrar los pelotes, voy a tirar el agua conmigo y vamos a los dos nadando. Pero esa, esa, esa es una actitud amorosa también. Porque si no, nos quedaríamos solo en el gesto de decir, eh, hijo de puta, me empujo al agua, me dejó ahí nadando y yo voy acá arriba mirándolo. No, no. Un maestro, un maestro, un maestro no hace eso. Un maestro no hace eso porque no lo haría. O sea, no haría eso. No haría eso si no fuese amorosamente. Y para solo amorosamente tendría que estar dispuesto a tirarse al agua. Como consecuencia, si está dispuesto a tirarse al agua, él no tendría por qué sentir que yo lo tiré al agua y estar solo ahí abajo. Ya me decía esto, si mañana alguien o esta noche alguien quiere ir a buscar su peor pesadilla, su temor más grande y va guiado de la mano en una psicoterapia, en una introspección de la mano del Espíritu Santo a través de nuestra voz, no puede sentirse solo. que esa es, creo, la gran ventaja de seguir un maestro en esta tierra. Porque si vos no escuchás la voz de Jesús, si vos no sentís que cuando lees este libro es Jesús el que te habla y lo sentís a través de Henry cuando lees el curso, entonces, tomá la mano de Henry que él tiene la voz que habla por Dios. Porque él sí tomó la decisión y ese compromiso amoroso de decir voy por esa. Entonces, cuando viene un hermano y me pide un paso, voy y hago dos con él. Hago el mío y el de él. Porque vos vas así a tientas guiando a una persona que dice mirá, ya no sé más nada de cómo dirigir mi vida. Sé tú quien dirige. Porque hay gente que cree más en la palabra de Henry que en lo que dice este libro. Y no porque no pudo todavía quitarse la nube de culpabilidad, los velos que no lo dejan de correr, para poder ver lo que Henry me está diciendo lo que acá Jesús dice. Claro, tuviste que caminar un poquito y atravesar y ver algo de luz. Después, claro, obvio, después caminamos juntos. Nosotros tenemos chicas en el grupo que ya están viendo esa luz que tienen esos ativos constantemente. Pero también tenemos chicas en el grupo que están adentro del fango. Y no está nada mal. Ahí vamos a estar en el fango caminando para sacarte y ver juntos allá adelante. Pero a tirarse adentro de la pileta, sí, pero juntos, no vas solo. Y saber que tenés un maestro que está de la mano contigo. Ponerle Henry, bueno, ponerle Henry, no hay ningún problema en nombre que le quieras poner. Porque para el caso es totalmente indistinto. Porque si yo sé cuál es mi función como maestro de Dios, te agarro de la mano y vamos juntos. Entonces, es re interesante ese ejemplo que acabas de dar. Porque ahora me llega esa claridad de decir, ajá, yo como maestro de taekwondo, jamás saqué al cuadrilátero a un alumno que no supiera que yo estaba con él ahí adelante. Y yo no recibía los golpes de él, pero yo estaba claro de cuál era mi función. Entonces yo, jamás un alumno mío se sintió solo de un cuadrilátero. Jamás, no me pasó nunca. Jamás. Victoria tenía en un torneo 300 alumnos directos anotados, no uno. Escuchame, 300 alumnos adentro de un curso, de un torneo. Y su corazón estaba en la mente de cada una de esas personas. Eso está en la claridad que vos le diste al alumno. Entonces, es totalmente posible lograrlo. No es que uno dice, no, no podrías hacerlo. Sí, sí se puede. Porque hay algo en la previa. Tú te imaginas tú hablando de esta manera a tu clase de tecundorita. Por eso yo decía que cuando Gabriel Flores empieza a dar tecundor en Italia, yo voy a estar allí. Coño, porque, a ver, ese es un maestro. Y por eso cuando tú mencionabas, oye, mira, me llamó el tipo el mandamás del tecundor aquí en Italia porque de repente me dice que estaría interesado en que yo le apoyara. Porque va a ser otro maestro de tecundor. Definitivamente. Es la versión reload, como dicen ahora. Es más, dice, 4.0. Bueno, voy con el párrafo. Gracias, hermano, por hacerme todo eso. Gracias. Quitarme el barro de los ojos. Gracias. Esta es la primera vez que intentamos establecer cierta estructura. No interpretes esto erróneamente como un intento de querer ejercer presión o fuerza. Deseas la salvación. Deseas ser feliz. Deseas la paz. No lo has logrado todavía porque tu mente no tiene ninguna disciplina y no puedes distinguir entre la dicha y el pesar. el placer y el dolor o el amor y el miedo. Escuchá, porque estamos tan confundidos de lo que es una u otra cosa. Estás metido en el fango hasta aquí. Estás metido en el fango hasta aquí, Gabo. Estás nadando y dando brazos de ahogado en una inundación. Ahora estás aprendiendo a diferenciar uno de otro. y grande en verdad será tu recompensa cuando lo logres. Tu decisión, la tuya, la de nadie más, de querer ver es todo lo que requiere la visión. Lo que quieres se te concede. No cometas el error de creer que el pequeño esfuerzo que se te pide es una indicación de que nuestro objetivo es de poco valor. No cometas el error de que tienen que exigirme más para saber que es de mucho valor. No. En este momento se te está pidiendo poco. Pero ten en mente el objetivo donde vamos. ¿Cómo iba a ser la salvación del mundo un propósito trivial? ¿Y cómo podría salvarse el mundo si no te salvas tú primero, si no te salvas tú? Dios tiene un solo hijo y aquí es una de las partes donde se aclara que no somos muchos hijos de Dios. No. Dios tiene un solo hijo y ayer decía no soy el único que experimenta los efectos de mi pensamiento porque soy uno solo y él es la resurrección y la vida. Su voluntad se hace porque se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra ¿Qué tal? Con tu decisión de querer ver se te da la visión. Los ejercicios de hoy consisten que te recuerdes a ti mismo a lo largo del día que quieres ver. La idea de hoy implica tácitamente también el reconocimiento de que ahora no ves. O sea, si ahora quiero ver es porque estoy claro que no estoy viendo. Por lo tanto, cada vez que repites la idea estoy decidido a ver estás afirmando que estás decidido a cambiar tu estado actual por uno mejor. por uno que realmente deseas. Repite la idea de hoy lentamente y a conciencia y con una actitud de disposición o con una buena voluntad. Estoy decidido a ver por lo menos dos veces por hora y trata de hacerlo cada media hora. ¿Te acuerdas que te decía cuando le damos esta lección ya vas a ver cómo empieza? Que aquí tú te empiezas a poner ¡Ey! Ponte las pilas. No te desanimes si se te olvida hacerlo, pero esfuérzate al máximo por acordarte. Las repeticiones adicionales deben aplicarse a cualquier situación, persona, o acontecimiento que te perturbe. Puedes verlo de otra manera y los verás. Puedes pedir el milagro que es verlo de otra manera y lo lograrás. Se te concederá. Verás lo que desees ver. Esa es la verdadera ley de causa y efecto tal como opera en el mundo. ¿Te ha decidido a ver Gabriel Flores? Sí, ¿Sabes qué? Me conmoví mucho porque cuando en el párrafo decía no puedes distinguir entre la dicha y el pesar, el placer y el dolor y el amor y el miedo. ¿Sabes la cantidad de veces que yo sentí dolor cuando me acariciaban? ¿Sabes la cantidad de veces que mis hijos me acariciaron y yo sentí dolor? ¿Sabes cuántas veces me abrazaron mis hijos y yo sentí dolor? Y cuando cuando estaba leyendo eso así loco toda la película estaba toda la foto todas las fotos en un segundo. Así que ¿Cuántas veces cuántas veces nos sentimos placer por el dolor del otro? Toma hijo de puta te lo ganaste. ¿Cuántas veces no nos pasó eso? Yo me pongo a ver eso y digo ahhh a mí me pasó esa película. ¿Cuántas veces no sentí placer en la venganza? Con el que no puede ser verdad que esta persona esté tan bien debe tener algún despeco. Coño no puede no puede ser el novio no puede ser el que más gana dinero el que más sabe y el novio y la madrina. No, tiene que tener un despeco ese hijo de su madre. Y cuando lo veía ¿Viste? Nadie es perfecto en este mundo. Segunda ley del cabo. Querido hermano nos vemos un ratito. Ahí estamos. Hoy entrevista con Moss. Moss. Y ahorita dentro de tres horas me pinchan. Bueno has decidido a ver estoy decidido a ver que sea un sello en el pasaporte. listo ya. Felicidades para todos hermoso día. Amén. Noticias ¿Verdad? No.